Hermano, no hemos visto nada antes, pero yo sé que vamos a ver algo ahora. ¿Por qué? Porque Supermatch se pone candente en esta edición. Es correcto, hermano. Estaba muy largo, así que lo dividimos en dos. Lo que viene a continuación son cositas que pasaron mientras que tenían que pasar. Ella tiene un nombre bastante bonito, bastante lindo. ¿Cómo se llama, hermano? Bárbara Epifanía. ¡Oh! ¡Qué lindo nombre! Bárbara Epifanía. Sí, Bárbara. Me pueden decir Barbie si quieren. No, 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 no. Barbie no. Yo creo que Epifanía. Sí. Ok, este... ¿Cómo quieras? ¿Cómo quieras? O Barbie. Si quieres Barbie, pero ponle un nombre a la Barbie, ¿no? Barbie Mercado Mayorista. Claro. Bárbara Actriz puede ser. Bárbara Actriz. ¿Eres actriz? Obviamente. Ok, dice ella... Soy una buena actriz. Ella vive... ¡Ah, señores, por favor! ¡Se cállate en la boca, Bárbara! Carajo. ¡La puta madre! Aquí la señorita Epifanía de Villamaría del Trufo, soltera hace dos años. Mira, mira, de frente nomás. Quiere un hombre con casa propia y detesta a los lisurientos. ¿Tiene casa propia? Tengo casa propia. Mierda. Mierda. ¿Con tus papás adentro? De verdad. Sí, así es. Es que él es modelo. Él tiene 30 años, es modelo. Recién estoy apenas, pero... Recién está empezando con el tema del modelaje. ¿Es modelo? Sí, sí. No parece de modelo, la verdad. No, yo también soy músico. A ver, una cantadita. Pero una canción con la que la enamores, pues. Hace mucho no sentía lo que siento en este día. No puedo explicarme nada. Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. ¡Clavada! No sé si sentiste, gordo, pero tenía un poquito ahí de labio leporino. Sí, 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 sí. No lo sentí. Ese es el efecto. Ese es el efecto, Jorge. Ese es el efecto. De lejos. ¿Cómo que ese es el efecto? Hace mucho no sentía lo que siento en este día. Ese es mi estilo. Ese es mi estilo. No todos tienen su forma de estilo. Ese es mi estilo. Ese es mi estilo. Lógico. Claro. Me interesa saber cómo jime. Hablo mucho. En la cama hablo mucho. Habla mucho. ¿Qué le dirías a Bárbara? Yo le puedo decir cómo jime así. Jorge, te pasas. A mí no me tutes, huevón. No me tutes, no me tutes. Ya, ok. Yo respeto. Te apagaste, huevón. ¿Qué le diría en la cama, Junior, a Bárbara? Imaginemos que esté teniendo, digamos, un intercurse. Ok, están en... Están en el intercurse. Toma, toma. Ok, ¿qué le diría, digamos, a ella para poder provocarla un poco más mientras que está, digamos, penetrándola? Porque él ha dicho que habla mucho. Qué rico. Toma. 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 ¿Ah? 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 Conozcan, hermano, una vez. Así es. Recuerden que son libres de apretar el botón cuando se les dé la gana. Uno. Y si al descubrir todavía no apretan el botón, seguiremos haciendo más preguntas. Va. Tres. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¡No, amiga! Amiga, no seas tan exquisita tampoco. Matías Lozano, 20 años. Artista. Artista. ¿Qué tipo de arte practica usted? Bueno, soy un artista híbrido. Hago de todo, entonces... Híbrido eres. Un artista híbrido. Híbrido eres. Híbrido gan. Es el hermano perdido de Mateo Garrioleca. Se parece bastante, de hecho. Sí. Ya que soy cantante. Ajá. ¿Acapella o con gorro? ¿Ah? ¿O qué? ¿Acapella o con gorro? Bien musical su pregunta. Primero con gorro y ya luego puede ser acapella. Después de sus respectivas análisis, análisis, ¿no? Claro. Ah, claro. Una chica responsable. Obviamente. Oye, escúchame. Él dice que es cantante. ¿No te gustaría escuchar alguno de sus temitas? Quisiera escuchar esa cagada. Este distanciamiento me tiene tan mal. Soñar contigo ya se me ha vuelto normal. Te quiero tanto que nunca te diré na'. Enamorado y esta vez creo que es real. Dime si tu bebé me amarás. Que estando lejos yo seré leal. Dime si te llamo me contestarás. Dime si... Venga tu patrucha y tu teta. Oye. No, no, no. Basta ya. ¡Lo votó! A ver, sáquense los antifazos en 3, 2, 1, va. Ahí está. Se sacaron los antifazos. Oye, ¿sí se parece a Mateo? ¿Se parece a Mateo? Un poquito, un poquito. Hermano, ella se llama Epifanía. Ajá. Y del otro lado tenemos a Edgar Inocencio. Inocencio, ¿cómo no? Ya decía yo, ¿de dónde? Barco la diferencia con mi apellido, ojo. Soy El Inocencio. El Inocencio. El Inocencio. Hermano, hace 8 años que no tiene pareja. Claro, claro, porque creo que la pareja, la pareja, la pareja ideal es la persona que va a estar contigo en todo momento, te va a complementar, te va a apoyar, te va a motivar a ser mejor persona. Mira, lo único bueno de este huevón es que hace que Bárbara se calle. Eso es lo bueno. ¿Qué te gustaría preguntarle? Una pregunta libre. Lo que más te interesa es saber de la persona que imaginas que tienes enfrente. ¿Te gusta Marvel? O sea, por ejemplo, ¿te gusta Hulk? Solo le gusta Spider-Man. No, la votó por eso. ¿La votó? ¿Por qué la votó? Porque solo le gusta Spider-Man. Porque Marvel no solamente es Spider-Man, es Iron Man, es todo. O sea, algo que me llame la atención, güey. O sea, Spider-Man todo el mundo lo conoce. Ya, este... Es que, amiga, no todo es hombre araña. Alicia, prepara a maquis profesionalmente. San Juan de Miraflores, le dicen a Lissaurio, lleva dos años sin pareja. Busca un chico que quiera conocer la profundidad. Es lo más profundo de sus profundidades. No puedo con los tipos demasiado serios, me aburro. Dice, tengo un montón de anécdotas. Nunca te vas a aburrir y estoy seguro. Y por el otro lado tenemos Inocencio un chico al que le gusta Spider-Man Exactamente No, Spider-Man Spider-Man Ah, perdón Háganle la última pregunta por favor la pregunta que la primera que usted Esa me gusta la de Marvel Hazle preguntas de Marvel Inocencio para ver si sabe ¿Qué opinas del multiverso? Bueno, el multiverso Espera, Alicia ¿Está con tu trato? Es una buena opción que haga un reinicio Marvel Bueno, obviamente abre un montón de opciones acerca de varias bueno, alternativas de que puede haber terminado una historia con varias películas ¿Qué tipo de alternativas te gustaría que cambien? ¡No, lo votó! ¡No, lo votó! ¡Lo votó Inocencio! Inocencio ¿Por qué lo votaste, Alicia? Por Inocencio Típico Ok, Leandrito tiene 28 años trabaja en marketing vive en Chorrillos tiene más de 365 días soltero Busca una gran personalidad y lealtad no puede con las mujeres que coquetean cuando una chica es directa me intimida dice a él no le gustan mucho las chicas directas y le gusta más bien que, digamos someter un poquito un poquito Es correcto Leandro Leandro tú tienes a Alicia ok es una chica de San Juan de Miraflores lleva dos años sin pareja tiene un eslogan que es si vas a saltar salta imagínate imagínate a quien tienes enfrente y hazle la pregunta que más quieras saber de esa persona ¿profunda o...? así nomás al grano chico directo bueno profunda de sentimientos sí me gustaría mucho conocer bueno en sí muy bien a la persona pero de otras profundidades bueno creo que él se hay que averiguar hay que averiguar creo que él se refería a su co... este Leandro ¿tú a qué te dedicas específicamente? dices marketing pero no sale nada muy específico bueno trabajo para claro pero estoy acabando lo que es la carrera de marketing en el diciembre no me digas que tú eres tú eres Movistar Alicia ¿qué pasó? ok Brunito el buen Bruno y la buena Alicia Alicia ¿sabes quién es Bruno? Ricardo te va a contar Bruno es este chico tatuado chico tatuado administrador y gestor comercial es bastante bastante guapo le dicen Steve Flair Bamba ok se parece un poco al de la película de ¿cómo se llama esta? American Pie ok ¿qué pregunta le harías tú Alicia a mi gran amigo Steve Flair Bamba? piensa en una pregunta que si la respuesta no te gusta lo votarías así tiene que ser esa pregunta a ver ¿cuál es tu película favorita? mira película favorita mi película favorita creo que es Click de Adam Sandler me parece buenísimo oh no que sí que buena es buena ¿así? sí te enseña un montón de la vida es un mensaje súper genial amiga puedes dejar de sufrir amiga por favor película favorita de Alicia Interestrar Interestrar pero si a ti te gusta la votaron Alicia Alicia calma Alicia no se ha acabado nada tranquila la vida continúa Alicia por favor hermano estamos con Naomi Naomi hermano tiene 25 años este busca un hombre exitoso no necesita que la lleven a Duday pero que sí tenga suficiente para acompañarla porque ella trabaja y gana un culo de plata no soporta los flojos y el único efecto es que vive en comas la concha de mi madre vas a vivir en comas esta mujer vive en comas pero para todo el día por otros lugares porque la mujer tiene éxito y trabajo señor Bruno usted tiene problemas con tener que ir hasta comas en el caso de que esto funcione tranquilazo es normal tú dónde vives tú dónde vives yo en San Miguel pero me adapto a todo no pasa nada Bruno ¿cuánto mides? metro 70 ¿y tú Naomi cuánto mides? metro 70 también uy ¿es un problema a la altura para ti Naomi? sí estamos con el wassbor el wassbor el wassbor Raúl se llama Raúl pero se apellida wassbor pero le dicen el wassbor en su argot ahí ¿no? en su collera el terrón también me dicen el terrón sí de azúcar es que eres un dulce papito eres un dulce ok él tiene 43 años si no me equivoco es un tipo madurísimo escúchame dale una pregunta que le engalane porque Naomi es una chica que le gusta que le engalane cuéntame ¿te gusta en la cara o en los pechos? qué rica pregunta qué rara pregunta ok ¿tú qué pregunta le harías Naomi? ¿a dónde llevarías a una mujer en su primera cita? ¿a dónde la llevaría? ajá y más o menos por ahí no sé pues la llevaría a comer primero y de ahí no sé lo que fluya ¿a comer a dónde? ¿a dónde quiere ir? ¿a dónde quiere ir? digamos que un lugar favorito tuyo donde llevarías una chica favorito mío pero que llevarías una chica también no va a decir sanguchón capicino no, 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 no esa es la tercera cita la primera cita puede ser la rosa náutica o puede ser el salto del fraile me gusta la comida el salto del fraile el salto del fraile rico me gusta la comida el salto del fraile sí ok y aparte si todo sale más pa te tiras sí, claro, claro ahí nomás a la vuelta ¿te gustaría que se vean? sí ok, que se vean tres, dos, uno sáquese los antifaces necesito hacerte salúdense por favor señores, salúdense muchas gracias la mano mira eso es un galanazo es un galanazo ok Naomi dale una pregunta y luego digamos veamos qué pasa ¿qué es lo primero que besa en una mujer? en ti ahorita los ojos ahorita sí ah, ok ¿cuál sería una red flag para ti? una red flag que me intenten mentir eso es soy alérgico a las mentiras tengo una reacción me salen como que grandes así cuando me mentir ah, ya ¿cuál ha sido la razón por la que has terminado con tu última pareja? justamente por eso estoy en coma casi, casi llevo al coma porque me mintió si nadie toca el botón pues ambos se aceptan y ya luego ustedes verán qué pasa ok uno dos ¡no! Naomi Naomi un gusto, Naomi ok estamos con Naomi y con Jean Pierre Jean Pierre es un relacionista público distrito del Callao cinco meses de soltería el luto es solo para los muertos dice y puede imitar la voz de Kiko y Mickey Mouse por favor no lo haga este yo creo que debería hacerlo tú creo que es importante que Naomi vea todos sus talentos ok vamos primero con Kiko por favor quisiera probar tu torta de jamón mira que tenemos medio que le sale sí un poquito y Mickey Mouse un poquito de Mickey Mouse hola ¿quieres ver mi mosca herramienta? ok sí también comprobado es bastante bastante huevón sí sí señorita Naomi ¿qué no toleraría que tenga Jean Pierre? que sea una persona floja no me gusta me gusta gente trabajadora que tenga metas que sea personas que quieran también tener algo suyo algo propio ¿cuántas veces a la semana quisiera ver a Jean Pierre en caso de elegirlo? si se puede todos los días pero puede ser dos veces por semana porque a veces ¡oh! ¡la montón! ¿qué pasó? ¿qué pasó Jean Pierre? no hay forma todos los días hermano estamos con Francesquita ok 23 años 23 años ok cercado de Lima le dicen el Minion Sabrosón el Minion Sabrosón soltera por 4 años dice porque yo he tenido los casos la papaya quiere un hombre con las manos grandes ¡ah! por eso está agarrando manos ¡ah! con razón está probando que se miren y sigamos en el interrogatorio sí ok miren 3, 2, 1 quítense los antifaces salúdense salúdense hola ¿cómo estás? ok qué coqueta la señorita ¿qué le gustaría hacer en su primera cita? de existir una primera cita quizás salir a un barcito charlar ¿no? sí tomar unas chelitas y después yo soy más de tequila ¿te gusta tequila? sí me encantan los shots también me gustan shots de tequila soy chelero ¿quieren darse un pico? ¿quieren darse un pico en este momento? ¿por qué no? ¿qué? 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 yo lo vi como que el amigo como que se apagó un poco sí es que es una chica decidida logro, logro sí bueno ya está estamos grandes a la voz de tres uno dos tres oye oye pero abrió la boca este chico oye no yo vi como hermano le hizo una traqueotomía 5 centímetros 5 centímetros en la taca en la traquea vamos a contar hasta tres si nadie aprieta ese botón rojo es porque ambos están de acuerdo en que podrían volver a verse después de esto o tal vez saliendo de aquí del teatro nada más uno dos tres no tocar sexo 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 estoy con bastian mira que lindo nombre en francés bastian velásquez 25 años modelo distrito de carabahillo soltero por un virus hermano ahí está parece que el covid hizo que su flaca muera quiero una chica que tenga buen estómago no me gustan los otakus soy un chico trans así que tienes lo mejor de dos mundos ah mira interesante y por el otro lado tenemos a ariana lisa 31 años profesora de inglés en san miguel si tiene una pinta de profe mi causa si tiene pinta de profe pero ariana es pansexual ok o sea que ella ok le gusta el sexo con panes ariana que te interesa saber de bastian como te gusta en la cama porque bueno yo siendo pan puedo darte o que me den no así que te gusta que te den bueno yo estoy abierto a todas las posibilidades uy hermano esto ya quiere tirar esto si esto se convirtió en me está gustando esta porno bastian a que te dedicas soy modelo publicitario ajá tu ariana cuéntanos como profesora de inglés ok que podría decir algo en inglés para poder conquistar a bastian por supuesto que te gustaría saber yo vivo en los bahamas así que estoy muy exótica todo el tiempo oh hermano hermano que rico se mandó con todo se mandó con todo le dijo ya fuck you a lot ok pose favorita de ariana me encanta cabalgar así que yo arriba por favor ok y tú y tú bastian mientras que le pueda ver el rostro me encanta así que creo que podemos llevarnos bien va ahí va oye la amiga está bien arrecha yo también está caliente la que tira con chabatas hermano que se vean entonces 3, 2, 1 retírense los antifaces por favor aquí ahí está ay dios mío si estás atractivo le gustó si ajá y tú como tú que ves bastian ahí tú que ves sentía mucha tensión cuando estaba con los antifaces y ahora creo que más hermano yo creo que es un conteo es un conteo van a c***** hermano van a c***** qué rico esto es un g***** hermano por favor lo graban y me lo pasan ya si nadie toca se eligen 3, 2, 1 sexo qué rico beso pico 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 es un piquito vuelta uy uy se mandan se mandan no 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 uy váyase váyase a tirar vayase a tirar ya vayas hermano la que más me gustó fue el chico tran con la pansexual que de verdad me calentó me calentó mucho me calentó demasiado tan pero que se meten el mano afuera uy hermano tan pero tan pero terrible carajo así que nada nos vemos en un siguiente episodio de Supermatch la próxima semana renueva tu premium estate atento que te cobren ten saldo en tu tarjeta oye basura y no te pierdas la suscripción premium aquí en No Somos TV y todas las locuras que por aquí soltamos y atentos que pueden venir ustedes también es correcto atento a los casting que en el Instagram de No Somos TV es donde se comunica si tú quieres venir aquí a participar y joder un ratito ahí con nosotros puedes estar atento a las convocatorias del casting en No Somos TV en Instagram cuídense nos vemos la próxima chau chau